Hola, soy Antony Choy y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y un poco comentando lo que nos ha dicho don Eduardo, nosotros estuvimos hace ya, antes justamente para el programa de Navidad, ya estuvimos aquí en cabina a un psicólogo clínico, el doctor Carlos Lescano, y una terapeuta holística, la señorita Maricarmen Galloso, justamente hablando del tema de la sanación por el perdón, ¿no es cierto? Y el doctor Carlos Lescano, que él es un especialista, psicólogo clínico, psicólogo biológico, relacionado con el tema del cáncer y otras enfermedades, me dio dos datos interesantísimos que tienen que ver mucho con lo que decía don Eduardo. Que sea, por ejemplo, se ha dado un aumento, se ha detectado estadísticamente un aumento del cáncer en las mujeres, ¿no es cierto? Y uno de los cánceres que más está aumentando es el cáncer a las mamas, ¿no? Y haciendo un estudio estadístico, se percataron los médicos de que en el 90% de los casos, de acuerdo al dato que nos dio el doctor Lescano, el 90% de los casos de los cánceres de mamas que salen, estaba relacionado con mujeres que habían sido, ojo, atención a lo que es, abandonadas por su pareja, ya sea por su esposo, por el cónyuge, por el enamorado, por la pareja en general, ¿no? Y que estadísticamente el cáncer a la mamas salía, surgía justamente en este contexto, en la mamas, en el seno izquierdo, justamente donde está el corazón. Entonces, ¿qué relación hay entre una cosa y otra? Entonces, se está dando a entender de que hay una relación muy profunda entre el estado que hay, que tiene la mente, o no hablan más allá del tema espiritual, con el cuerpo, y que muchas enfermedades están ocasionadas por esta desestabilización emocional, o este vacío espiritual, ¿no? Ese es un dato. Otro dato, repito, más con respecto a Eduardo. Se está dando un síndrome en mucha gente que se llama el síndrome de fatiga crónica, que es cuando una persona empieza a sentirse cansada, le duele las articulaciones, va a los médicos y no saben qué es. No saben qué es el síndrome de fatiga crónica en general, ¿no? Se ha detectado que en gran parte de las personas que le dan síndrome de fatiga crónica son personas en las cuales, hace años atrás, se han operado, se han hecho una operación quirúrgica cuando el cuerpo no necesitaba una operación quirúrgica. Ejemplo, las personas que se someten a liposucciones, a cuestiones estéticas, ¿no? El cuerpo humano es muy sabio cuando hay una necesidad, y así, de todas maneras, no hay otra alternativa. Hacerse un trasplante, por ejemplo, el cuerpo acepta eso. Pero cuando se hace una operación que es por estética, dice que a lo largo de los años, posteriormente, de acuerdo a esta distancia que le dio el doctor Lescano, le sucede este síndrome de fatiga crónica. Personas que se someten, que se cortan, que se someten a la presión quirúrgica sin necesitarlo. Ahora, eso no va en contra, tampoco, de los centros médicos estéticos, solamente estoy dando un dato, un dato fáctico que está ahí, ¿no? ¿Qué relación hay entre mente, cuerpo y espíritu, cada vez más profunda? Y la medicina oficial la está aceptando. Tenemos una llamada. Aló, si buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? Conquito con gusto. Buenas noches, cuando estoy hoy, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Qué gusto. Basil de Villa de Salvador. ¿Basil? Así es. ¿Cómo estás, Basil? ¿Cómo? Cuéntanos, por favor. Bueno, le voy a contar, este, repito nomás una leota que me pasó, amigo, como acerca, aproximadamente, unos 20 años atrás. Ok. A ver, adelante. Cerca de mi barrio, yo estaba con un amigo que hoy en día es finadito, ya se encuentra en, ¿no? En la hidra de Dios. Ya. Yo estaba con él, le estábamos tomando una botella de licor cerca de su casa. Y en la tienda, en frente a la tienda, o en la puerta de la tienda, había una plantita, ¿no? Una plantita así, este, no, no, no conozco la planta, pero era una planta. Ok. Cuando estábamos tomando con el amigo, así, la segunda copa que estamos tomando y dialogando con él, ¿no?, del, del, del transcurrido el día, yo volteo para atrás y veo que algo iluminaba ahí, había un enano, un enanito ahí de color verde, con la oreja puntona y era narizón. ¿Y junto a la plantita? Sí, en la planta, o sea, la planta se transformó. Ah. Pero en ese momento yo no me acordaba que eso era planta, yo pensaba que era un enano que se estaba burlando de lo que yo estaba, no, estaba haciendo. Ya. Y mi reacción fue, tíramela encima, pe, agarrar los golpes. ¿Agarar los golpes al enano? Sí, pues. ¿Y qué pasó? Y cuando yo reacciono, yo estaba, mi cuerpo estaba todo de arena, mi cara, mi cabeza, todo, yo solo me estaba revolcando, pero sí lo vimos al enano los dos. Ya. El amigo también lo vio. Ya. Y asustado, nos regresamos a su casa, porque estábamos a unos 20, 25 metros de su casa. Ya. Y era como las 12 de la noche. Ya. Como regresamos a su casa, y de ahí ya me dijo, no, mejor estemos aquí en la casa. Pero yo también le dije, no, ahora me voy a mi casa, le digo, ya era más o menos que caminar a un lazo de unos 10 minutos, y en la mitad, para mí de repente que habrá sido un aviso, ¿no? Claro. Porque a la mitad del camino se ve en mi casa, me encontré con unos babos por ahí que me asaltaron. Uuuh, ya. Y me agredieron, pero no, pero realmente me quedaron malheridos. Bueno. Pero ahora, alguien que podría escuchar su historia, mi querido Don Basil, podría decir que de repente fue producto, ¿no es cierto?, de la cervecita que están tomando y por ahí creyeron ver algo, ¿no? No sé, digo. No, no, no. Era una botellita de anisado que recién lo habíamos abierto. Ah, bueno. Ok, ok, perfecto. Sí, de repente, yo no creo que lo... Porque de repente nos hubiese pasado uno, a mí o a él, no, pero los dos lo vieron. Los dos lo vieron al mismo tiempo. Sí, los dos. Yo creo que eso está más relacionado, ¿sabes qué, Don Basil?, con el tema de los duendes. Sí, sí. ¿No? Más relacionado, un hombre pequeño, orejudo, y cada vez hay más testimonio y hay gente que llame y dice, no, eso es mentira, eso no existe, alucinaciones, pero estadísticamente, o sea, hay cualquier cantidad de personas que han tenido este tipo de experiencias, o sea, que hay que darle beneficio de la duda, digamos, ¿no es cierto? Claro, yo, bueno, si a mí me contaría, yo de repente no creería. No creería. Pero como le digo, yo, eso me pasó a mí. Sí, pues así. A toda mi familia, más aún con lo que me había pasado, porque yo partí en el hospital. Ok. Bueno, Don Basil, pero eso ya, bueno, normal, que salió bien parado, de todas maneras, de esa agresión y todo eso. Muchas gracias, Don Basil, por su llamada. Sí, a usted, feliz año. Feliz año también. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? Conquitos de gusto. Aló, doctor Choy. Hola.